Durante nueve meses, Millie esperó con ansias la llegada de Alice Evangeline. Todo había salido bien. En ninguna de sus citas hubo indicios de algo por lo cual debieran preocuparse. Pero todo cambió el 2 de enero de 2020, cuando Alice llegó a este mundo. En ese momento hubo un silencio después que ella nació. Y yo me preguntaba que qué había pasado y se me acercó una de las asistentes del doctor. Y me dijo que la niña había nacido con una condición que en ese momento ni siquiera entendía. Porque la palabra mielomeningocele aquí en Panamá no es muy común, no es una enfermedad común. Y cuando me lo dijeron, yo repetía, les pedía que repetieran cómo se llamaba porque no entendía. Y pues en ese instante sabía que era algo malo, pero aún desconocía todas las consecuencias de esa enfermedad. A las 24 horas de nacida, Alice fue operada, ya que nació con este padecimiento, que es uno de los tipos más graves de espina bífida. Ella no entendía qué había pasado e ignoraba de qué se trataba este diagnóstico. A los 20 días, la pequeña fue intervenida de nuevo, para colocar una válvula y drenar el líquido extra del cerebro hacia el abdomen. Si no lo hacían, Alice podría desarrollar hidrocefalia. Debido a que los bebés que nacen con espina bífida, comúnmente sufren de acumulación de líquido en el cerebro. Alice tiene espina bífida en el nivel más crónico, que es mielomeningocele. La apertura de ella del mielo está en la parte baja. Por eso a ella le cuesta un poco más el tema de caminar. La mayoría de los niños no lo logran en la condición crónica que ella tiene, pero hemos visto mucho avance en ella. Ella tiene bastante movilidad, ha dado sus primeros pasos con andadera y eso para nosotros es un gran logro. Alice tiene tres años. Su madre, su padre Ray y su hermana Abby los describen como tres años de lucha. Y es que la pequeña, desde su nacimiento, ha pasado por varias hospitalizaciones y cirugías. Ya no pensamos por nosotros, ya todo tiene que ser pensando en ella, en qué es lo mejor para ella, qué es lo que necesita. Ya hasta los gastos de la casa es pensando en, uno va a los institutos y hace las terapias allá, pero en casa a uno le toca pues continuar con esa lucha. Le tratamos de comprar los aparatos necesarios, andaderas, para sus terapias, todo lo que le hacen en terapia ocupacional, pues tratamos de comprarlo en casa para poder seguir apoyándola desde casa. No es fácil para ella y tampoco para nosotros porque son citas constantes. Ella se atiende con 10 especialistas, entonces tiene dos hasta tres citas en un solo día, dos hasta tres citas en una semana y no es fácil para nosotros. En la clínica de espina bífida, en el Hospital de Especialidades Pediátricas, atienden a 200 niños de todo el país. La doctora encargada, Celeste Aston, nos explica de qué se trata. La espina bífida es una alteración de la formación de los huesos de la columna que hace que la médula quede expuesta. Puede ser desde el cerebro hasta la parte baja de la columna y el más común es el mielomeningocele, que es en donde está, como no se forma completamente el huesito de la columna, queda abierto y queda abierto hacia la piel y quedan entonces las meninges expuestas y es lo que se conoce como mielomeningocele. Cuando el bebé nace, muchos de los casos ya se sabe por el ultrasonido prenatal que viene con la médula expuesta. Ese niño es operado las 24 o 48 horas de vida para cerrar el defecto y proteger los nervios y evitar infecciones. Una vez de eso, el niño necesita manejo con el urólogo, en este caso con nosotros, ortopedia, gastro, neonatología y un sinnúmero más de especialistas el resto de su vida. O sea, es una condición que podemos manejar y que el niño puede llegar a adulto y desarrollar una vida productiva si lleva los pasos y el manejo adecuado, pero no lo podemos eliminar, no lo podemos curar. Con cerrar el defecto no se pueden corregir los nervios. Indira Barahona, enfermera de la clínica, explicó que entrenan a los padres para que realicen el cateterismo y así evitar el daño en la vejiga de los niños. Realmente no es tan complicado. Más que todo es el temor de que los papás sienten de que al niño les duela. Pero realmente estos niños con estos diagnósticos no tienen sensibilidad en esa área o tienen una sensibilidad reducida. Entonces, cuando ellos ven que el niño no les duele, pues ellos ya comienzan a tener un poquito más de seguridad y se hace mucho más fácil el manejo del cateterismo. Pero en realidad es un procedimiento corto, rápido y no es doloroso. Ahora el nuevo reto de Alice es ser aceptada en una escuela. Y es que muchos planteles no aceptan a estos pequeños y son enviados a colegios especiales. En Panamá, la incidencia de niños con espina bífida es de 1 a 2 por cada 10.000 nacimientos vivos. Con ustedes, Erika Trujillo, para el Siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!